Tocó un día espléndido, un día de sol. Arrancamos hoy tempranito a partir de las 9 de la mañana con el armado. Así que bueno, ahora ya disfrutando de los stands, de las distintas cosas, los productos que fueron realizando los alumnos y los docentes durante la segunda mitad de año y que bueno, ya la están exponiendo a toda la comunidad. Bueno, nosotros estamos en Basol Rey, la Escuela de Artes y Ciencias, frente a Escuelas José Hernández, estamos los días viernes y sábados y lo que hacemos es un curso nivel 3 con matriculación en el COPIME. Es totalmente gratuito, el curso arranca desde cero con la escuela primaria, tercer año mejor y dura 600 horas, por lo tanto sería un año. Un egresado puede matricularse en el COPIME, que es el Colegio de Ingeniería de Capital. Voy a mostrar mi matrícula. Y tiene la posibilidad de trabajar tanto electricidad domiciliaria, comercial e industrial. Los tres niveles, monofásico y trifásico. Salida laboral inmediata. Inmediata. Esa es la idea. Mi nombre es Estela Robles, estoy en el stand de manualidades. Trabajo con la sede La Casona, Centro de Jubilado, La Flore, La Pachamama y Uniendo Barrios. ¿Qué manualidades nos encontramos acá? ¿Qué es lo que pueden aprender, digamos, los alumnos? Trabajamos bordados, bordado chino, bordado en piedra, manualidades en cartón, que tenés carruseles, cajas. Mucho en goma eva también, ¿no? Y goma eva. Goma eva trabajamos mucho en flores, todo lo que es arreglo floral. Mi nombre es Evangelina Méndez, soy la docente de Texil. Damos cursos de operador de máquinas, nivel 1, nivel 2 en la agraria, porque tenemos las máquinas de ahí. Y en las sedes de Trujuy, de Loma Verde y el Centro Cultural Hugo Chávez, tenemos lo que es diseño 1 y diseño 2 de moldería. Mucho confección propia, ¿no? Sí, básicamente los diseños son puntualmente de las chicas, donde parten desde una idea, le colocan su imaginación y bueno, y va saliendo lo que se ve. Las interesadas, Eva, ¿dónde se inscriben? Las interesadas se pueden inscribir en el IMDEL, en el Instituto Municipal de Desarrollo Local. Y básicamente en el municipio también les dan ellos la información de todos los cursos, porque estamos en los barrios.